El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para esta noche y madrugada, un canal de baja presión extendido a lo largo de la Sierra Madre Occidental se combina con aporte de humedad del Océano Pacífico, además del paso de la onda tropical número 23, asociada con una zona de inestabilidad, con probabilidad para desarrollo ciclónico, recorrerá las costas de Colima y Michoacán. Ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Jalisco y Colima, fuertes en Nayarit, Michoacán y Guerrero, todas acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas, además de intervalos de chubascos en los estados de la Mesa Central. Por otro lado, un segundo canal de baja presión en el sureste mexicano provocará lluvias puntuales fuertes en Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Campeche e intervalos de chubascos en Yucatán y Quintana Roo, acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento que pueden superar los 50 kilómetros por hora. Música Música